Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hoy se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que ¡comencemos! Y bien, esta vez, tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, el Booktack para fans de Stephen King. Una idea bastante interesante que vi en algunos videos de YouTube hechos por Booktubers, entonces me pareció algo muy interesante y quise yo hacerlo. Espero no molestar al creador quien inventó este tag de Stephen King, pero pues me tomé la libertad y la iniciativa de querer hacerlo yo, ¿no? Entonces, sin nada más que decir, porque creo que va a ser un video bastante extenso, pasemos directamente a las preguntas. Bien, entonces comenzamos con la primera pregunta, en este caso es 21.163, ¿a qué edad comenzaste a leer a King? Bien, yo tendría entre 22 y 23 años cuando comencé a leerlo y honestamente lo descubrí, porque yo siempre tuve muy presente la miniserie que se hizo acerca de eso, entonces, pues yo crecí con ella y me traumé de niño, fue uno de los que tanto se traumaron. Que con el tiempo me di cuenta que estaba basada en un libro, ¿no? Cuando comencé a sumergirme y adentrarme más en todo esto de la lectura, me di cuenta que estaba basada en un libro y no lo pensé dos veces para adquirirlo, ¿no? Y así fue como logré investigar y darme cuenta que este autor ya había hecho, escrito muchos libros y que estos libros se habían llevado al cine con otras películas que también eran de mi agrado y que yo no sabía que eran ideas de él, ¿no? Y así fue como prácticamente fue que comencé con Stephen King. Pregunta número dos. Después del anochecer, ¿cuántos libros has leído de King? Hasta ahora ya llevo 46 libros leídos, ¿no? O sea, bastantes. Continuamos con la número tres. Posesión. ¿Cuántos libros del autor tienes en tus estanterías? En este momento solamente cuento con cinco y déjenme explicarles por qué. Que creo que va a ser algo del que no van a estar completamente de acuerdo muchas personas, algunas a lo mejor sí. Tengo solamente cinco porque cuatro están en espera a que les toque su momento y el quinto es el que estoy leyendo en este momento. Hace mucho tiempo yo estuve juntando los libros de Stephen King. Recuerdo que llegué hasta juntarlos, más de 40 libros. Y los fui leyendo, pero me di cuenta que no era necesario que yo los conservara, ¿no? Entonces solamente los estaba almacenando y no los iba a volver a leer, ya que Stephen King tiene muchísimos libros y cada año saca más. Entonces no le vi la necesidad de seguir conservándolos y empecé a venderlos y a cambiarlos por otros libros, ¿no? Entonces por eso es que en este momento solamente cuento con cinco libros y independientemente de Stephen King con cualquier otro autor, me he puesto en esa idea de cambiar los libros, venderlos y conseguir otros y así mismo voy rotando mis libros. Ya no tengo yo que gastar en libros, ¿no? Con mis propios libros voy adquiriendo otros y es la idea que he tenido ahora y pues me ha parecido bien hasta ahora. Número cuatro, La Larga Marcha. ¿Qué libro recomiendas para iniciarse con el autor? En este punto yo creo que son varios. Creo que sería Cementerio de Animales, es una muy buena opción, ya que Cementerio de Animales yo creo que es de esos libros que no he escuchado a personas que no les gusta. Quizá a algunos se les hace muy fuerte, a algunos se les hace entretenido, pero he escuchado a muy pocas personas que digan que es un libro malo. Carrie, por ser el primero y uno muy delgadito también lo recomendaría. La Larga Marcha también siento que es una idea muy buena para comenzar a leer Stephen King y igual con El Fugitivo, ¿no? Serían los que yo recomendaría para comenzar con el autor. Número cinco, Insomnia. Historia que te hizo perder el sueño porque no podías parar de leer. Cementerio fue literalmente con IT y fue porque yo trabajaba por las noches, entonces cuando me tocaba el turno nocturno me llevaba a IT al trabajo, ya que por lo regular no tenía nada que hacer, entonces ocupaba ese tiempo para leerlo, ¿no? Y pues prácticamente fue así, porque en mi vida normal, en mi horario así normal, perdón, yo no leo por las noches porque me suele dar mucho sueño, ¿no? Entonces ningún libro me ha hecho eso de mantenerme tres, cuatro de la madrugada porque ya a las doce ya estoy perdidamente con sueño, ¿no? Continuamos con el número seis, Ojos de Fuego. Libro que echarías a la hoguera. Sin dudar alguna, si tuviera que echar a la hoguera algún libro de Stephen King no tuviera opción, tendría que ser Rabia, porque no me gusta. Número siete, Mientras escribo. Libro más intimista de King y creo que el mismo nombre lo dice. Mientras escribo personalmente, creo que tanto para Stephen King como para las personas que nos gusta escribir, creo que es un libro muy íntimo, que se siente muy uno, muy conectado a Stephen King cuando lo está leyendo. Entonces para mí sería Mientras escribo. Número ocho, El Talismán. Libro que crees le puede gustar a cualquiera. Nuevamente vuelvo a repetir, Cementerio de Animales. Creo que sería la mejor opción, ya que es el libro que yo he visto que tiene la menor cantidad de críticas negativas. Entonces sería como que la mejor opción que creo que le podría gustar a cualquiera. Continuamos con el número nueve, Elevación. Libro que no recomendarías a la ligera. Creo que sería el de Danza Macabra, ya que es un ensayo. Entonces no creo que incluso para fanáticos de Stephen King sería un libro que se debería de comenzar tan a la ligera. Porque pues al ser un ensayo es un libro que vamos a tener que tenerle más paciencia. Pero créanme que es muy bueno, a mí me gustó muchísimo. Número diez, Revival. Libro del que no esperabas gran cosa y te sorprendió. Y creo que es uno de los que más he hablado en mis videos. Y estoy hablando de Doom McKay. Doom McKay incluso lo tuve en mi estantería de libros mucho tiempo. Porque no me provocaba nada leer el libro. Ni siquiera me provocaba investigar acerca de qué trataba. Entonces conforme se me iban acabando los libros de King, decidí que le tocaba su momento. Y quedé fascinado con Doom McKay. Hasta la fecha es uno de mis libros favoritos. Y pues la verdad me gusta mucho Doom McKay. Y no esperaba nada de ese libro. Número once, Montando la bala. Tocho que leíste súper rápido. Creo que sería It, que es hasta la fecha el más grande que he leído. El que tiene más páginas. Tampoco diría que fue súper rápido que lo leí. Como personas que dicen que dos días, un día para leerlo. No, sí me tomé su tiempo. Pero sí lo leí, creo que un poco acelerado. Porque estaba muy entretenido. Entonces no podía parar de leerlo. Por eso se podría decir que es el con el que menos tiempo ocupado de leer. De los más extensos que tiene. Doce, El bazar de los malos sueños. Libro más profético. Pues podría decirse que yo entiendo profético a que podría ocurrir. Entonces creo que el que podría ocurrir de todas sus historias que ocurren en la vida real sería Cujo. Porque podría ocurrirle a un perro que le dé rabia. Bueno, 13. Todo es eventual. Libro que pasa más desapercibido y en cambio a ti te gustó bastante. Creo que son dos. En este caso son Buick 8. Es uno de los libros que menosprecian mucho. Y a mí me gustó mucho Buick 8. Me gustó mucho más que Christine. Y Carretera Maldita. Que Carretera Maldita es un libro que mucha gente odia. Y a mí me gusta. Me gustó mucho toda esa atmósfera depresiva que tiene ese libro. Entonces te hace pensar muchas cosas. Y es uno de mis libros que la verdad disfruté mucho de aquí. 14. Un saco de huesos. Mejor recopilación de relatos y recomienda alguno. Sin duda alguna de todos los libros de relatos que he leído de Stephen King. El mejor es El Umbral de la Noche. Y no podría decir uno porque tiene muchísimos. Tiene la cornisa. Tiene los chicos del maíz. Tiene el coco. No sé. Tiene demasiados relatos buenos esta recopilación. Entonces creo que es la mejor de todas que tiene Stephen King. El número 15. El Resplandor. Libro que más te marcó o llegó. Como ya mencioné anteriormente. Sería Mientras Escribo. A mí que también me gusta escribir. El ver cómo Stephen King te da consejos. Te cuenta acerca de cómo él fue cada vez teniendo más experiencia escribiendo. Y dándote sus experiencias. Entonces me agradó bastante. Y me llegó bastante su libro. Y lo llené incluso de post y todo. Todo el libro me gustó bastante. Número 16. La chica que amaba a Tom Gordon. Personaje que más has amado. Creo que serían dos. Serían John Coffey. Y el mejor amigo del protagonista de Duma Kay. No recuerdo ahorita su nombre. Pero se me hizo muy fascinante la personalidad de este amigo. Era muy agradable y muy positivo. Entonces hasta la fecha son los que más recuerdo. La nobleza de John Coffey. Y esta pureza que siempre tuvo este personaje. Y este otro que les mencioné de Duma Kay. Serían los que más he amado. Número 17. Bellas durmientes. Tu grupo de niños protagonistas preferido. Pues por no mencionar. Obviamente el grupo de los perdedores de IT. Mencionaría a los del cuerpo. Se me hizo muy bonito este relato. Esa amistad que forman estos niños. Me gustó mucho. Entonces serían los del cuerpo. Los del relato del cuerpo. 18. Después. Mejor secuela. Curiosamente yo no he leído ninguna secuela de Stephen King. Entonces por eso es que no voy a mencionar ninguna hasta la fecha. No me he dado la tarea de hacer eso. Entonces más adelante ya podré contestar eso. 19. Pesadillas y alucinaciones. Su historia más aterradora. Si debo de recalcar una. Curiosamente no está en el relato de. En el libro de relatos de El umbral de la noche. Sino que está en el de. Creo que se llama Después del anochecer. El cual es el relato de N. N la verdad cuando lo estaba leyendo. Me dejó muy sorprendido. Me mantuvo mucho en suspenso. Entonces creo que es uno de los relatos de Stephen King. Que yo consideraría más fuertes que he leído del autor. Y que si me mantuvo así con. Con suspenso. Y que si me provocó pesadillas. Porque recuerdo que si tuve pesadillas. Por culpa de ese relato. Número 20. La tienda. Libro que más trabajo te costó conseguir. Sería el de pesadillas y alucinaciones. En pasta dura. Esta edición que contiene todos los relatos. La tuve en su momento. Me costó trabajo adquirirla en un precio más o menos razonable. Pero la tuve que vender por problemas económicos que tuve. Y hasta la fecha nunca pude adquirirla. Sin embargo a estas alturas. Después de haberlo leído en los dos tomos. Que logré conseguir después. Ya no me arrepiento. Y es lo que me ha pasado. Que he deseado libros. Que se me hacen muy bonitos. Y que quiero conseguirlos. Pero una vez que los leo. Ya sea en unas ediciones más sencillas. Me doy cuenta que hice bien. En no haber gastado un dineral en esos libros. En este caso puedo mencionar. El de las dos y las cuatro después de medianoche. Hay un libro que es un solo tomo. Que me encanta esa edición. Y después de haber leído el libro. Me di cuenta de que no vale la pena. Entonces hice bien. En no haber adquirido esa edición. Número 21. Desesperación. Libro que te dio más dolores de cabeza. En este caso sería. El juego de Geralt. Simplemente no podía con este libro. Me aburrió muchísimo. Aún no logro entender. Cómo fue que pude terminar este libro. Porque se me hizo pesadísimo. Aburridísimo. Lentísimo. La verdad. La pasé muy mal con el juego de Geralt. Y es uno de esos libros. Que jamás pienso volver a leer de King. Número 22. Ya casi para terminar. Billy Sommer. Libro que lees ahora. Actualmente estoy leyendo. La historia de Lizzie. Entonces. Es un libro que he visto. Que también tiene muchas críticas. De que es uno de los libros más aburridos. De Stephen King. Hasta ahora de lo que yo he leído. Me ha parecido decente. Entonces esperemos que. Sea que me termine gustando el libro. Y que no me termine decepcionando. Número 23. El umbral de la noche. Libro más aclamado de King. Que a ti no te gustó. Sería 22. Es un libro que a muchas personas les gusta. A muchas personas se les hace lo mejor de Stephen King. Lo más impactante. Y para mí fue un libro. Me. No me. No fue. Del todo así maravilloso. Tampoco fue una mala lectura. Lo disfruté. Pero fue un libro que. Para al menos para mí fue. Pues X. No fue la gran cosa. En este caso. Con 22. 11. 163. Número 24. Boyco 8. ¿Has abandonado algún libro de King? Si. Fueron dos. En este caso. Ya lo había mencionado. Cuando estaba calificando los libros de Stephen King. Fue Cell. Tuve ciertos problemas. Personales. Emocionales. Y no lo podía. Continuar leyendo. No lo abandoné. Porque no me gustara. Porque no podía concentrarme. Y nunca lo retomé. Y Casa Negra. Casa Negra. Si fue porque ya había leído. El Talismán. Iba a ser la primera precuela. Que iba a leer de Stephen King. Pero no dejé reposar la lectura un tiempo. Y quise leerla enseguida. Y no había disfrutado tanto Talismán. Y comenzó con Casa Negra. Y siento que comienza de una forma muy aburrida. Simplemente no pude. Y lo dejé. Pero sí espero retomarlo en algún momento. Ya que sí me interesa terminar con estas historias. De lo que es el Talismán y la Casa Negra. Y ya para terminar. El número 25. Fin de guardia. Tu gran pendiente de King. Y en este caso sería Apocalipsis. Es el libro que tengo pendiente. Porque lo tengo prestado. Y no lo tengo en las manos. Entonces ese libro que está en espera que lo lea. Ese libro sí me llama mucho la atención leerlo. O sea, sí es un libro que quiero leer. Entonces sí me llama mucho la atención. Y a mí no me intimida el tamaño. Ni el grosor. Sino porque me gusta. O sea, por lo que he visto. Y han comentado acerca de Apocalipsis. Me atrae. Me llama. Y es algo que necesito con urgencia ya. Empezar con Apocalipsis. Y en cuanto. Ya sea que me manden mi libro. O termine yo adquiriendo otro. Sé que voy a empezar a leer Apocalipsis. Y así terminamos con este tag. Espero que les haya gustado. Y que en la caja de comentarios. Me dejen ustedes su respuesta. Y ya sin nada más que decir. Porque este video es larguísimo. Aquí llegamos al final. Cuídense. Y nos vemos para la próxima. Con otra reseña. O otro video especial como este. Chao.